Bien, señor fiscal, en base a los antecedentes, se me explicaron que los hechos denunciados eran 6 ilícitos, le damos un tiempo prudencial de unos 10, máximo 15 minutos. Señorías, disculpen, para dejar constancia solamente que, como han sido elevadas 5 apelaciones, las que dicen relación con la vista de la causa del día de hoy serían solamente aquellas 3 relativas a la medida cautelar decretada en primera instancia, porque las otras 2 apelaciones dicen relación con la prescripción de 2 de los delitos. Bien, entonces hoy día en esta audiencia solo se analizará las medidas cautelares y las resoluciones respecto a los sobreseguimientos definitivos tomaron otro rol de causa de corte y, por tanto, se verá en otra oportunidad. Señoría, si me permite una prevención o una solicitud previa, tenemos entendido que esta audiencia se está transmitiendo por los canales del Poder Judicial, ¿eso es efectivo? Sí, efectivamente, de hecho, le voy a informar, existe conexión directa con la televisión del Poder Judicial, si se fijan en la pantalla están los íconos del Poder Judicial, dice Segunda Sala de Ica Temuco, Miguel Traslaviña, Gastón Abarca, Miguel Traslaviña, Poder Judicial también, y Poder Judicial TV son todas personas, digamos, del canal de televisión del Poder Judicial que están transmitiendo en forma directa, y no hay medios de comunicación en la sala, los medios de comunicación se van a conectar directamente con la transmisión directa que está haciendo el Poder Judicial. No sé si tienen alguna algo que señalar sobre el punto, los intervinientes. Sí, una petición. Bien, don Gaspar. Una petición, señoría, que creo que es muy importante tenerla en cuenta, ojalá el tribunal lo decidiera. En la ocasión pasada también esto tuvo una transmisión, la gente está interesada en este asunto, y por lo tanto pensamos que no hay inconveniente que esto se transmite. Sin embargo, la exposición de las pruebas que se hizo fue suspendida en los momentos en que fueron exhibidas ante el tribunal. Nosotros entendemos, señoría, para ser justos con la resolución del tribunal, que está cuestionada por la apelación, para que la comunidad entienda y vea cuáles son las razones por las que decidió, de la forma como decidió, es que solicitamos que en esta oportunidad, como si no lo hace el señor fiscal, lo haremos nosotros, vamos a exhibir al menos tres pruebas, un video, le vamos a pedir autorización al tribunal, pero que esa prueba, en las circunstancias actuales de publicidad, que no sea retenida dentro de la sala, sino que forme parte de la transmisión completa. Me parece que es un tema de equilibrio, en donde lo que se exhiba debe estar en conocimiento de todo. Veo que no hay inconveniente, señoría, tampoco, en que este video tenga una difusión pública. Todos sabemos que durante muchos días se han exhibido partes de este video. Nosotros queremos que se exhiba completo. Esa es la petición, señoría. Bien, ¿algo a señalar, señor fiscal, sobre el punto? Señoría, en primer lugar, dejar en claro que el Ministerio Público está en pos de la publicidad de esta audiencia. Sin perjuicio de ello, señoría, vamos a seguir sosteniendo nuestra pretensión. En caso de que su señoría inste por la exhibición de algún elemento que se reprodujo en la audiencia respectiva, vamos a solicitar que se suspenda la audiencia solamente dejando en la transmisión a los intervinientes, basado particularmente en su señoría, porque cada uno de los elementos que se exhibieron, que se reprodujeron en la audiencia, son elementos que afectan la intimidad y que afectan la dignidad de cada una de las víctimas. Y bajo esa perspectiva, entendemos que es misión de los órganos estatales resguardar esos derechos fundamentales, sobre todo teniendo en consideración cuál es la naturaleza de los hechos investigados y evitar también una posible revictimización secundaria en cada uno de estos hechos. Bajo esa perspectiva, su señoría, si es que su señoría estima que en esta audiencia se deberían acceder a exhibir algunos elementos probatorios, en primer lugar entonces la petición sería que se suspenda la transmisión dejando solamente a los intervinientes en esta ocasión y si también insta por aquellos señorías, el Ministerio Público va a hacer la solicitud de que se permita el acceso de un apoyo a través del cual se podrían reproducirse estos elementos. Básicamente es un video de seguridad y bajo esos elementos, su señoría, reafirmamos nuestra pretensión en que se suspenda la transmisión en caso de que su señoría estime que sea necesario exhibir cada uno de esos elementos. Señor Gómez. Gracias, señoría Ilustrísima. Nosotros tenemos la misma petición que la Fiscalía. Este tema además se sustentó, se discutió también en el Tribunal ACUO. Nosotros entendemos que donde existe una misma razón debiera existir una misma disposición y solicitaríamos a vuestra señoría Ilustrísima tener el mismo pronunciamiento que ya ha adelantado el fiscal. Además, señoría Ilustrísima, no una petición de suspensión propiamente tal, sino una particular de este interviniente, también se discutió en el Tribunal ACUO y se accedió a aquello que las referencias a las víctimas se hagan durante las alegaciones sin mención a sus nombres. Particularmente este interviniente representa a la víctima que sea como hecho número uno. Como a veces nosotros coincidimos con que la mención de las iniciales puede resultar un poco engorrosa, nosotros satisfaceríamos nuestras pretensiones solicitando al Tribunal que las referencias se hicieran como hecho número uno o alguna similar con omisión de la individualización de la víctima a la que represento, señor Ilustrísima. Esas son nuestras peticiones. Bien. Señor Guzmán, respecto de la petición del señor Calderón. Señoría, nosotros no adherimos a los fundamentos egrimidos por el señor fiscal de la causa. Estamos de acuerdo que si el tribunal lo estima pertinente se pueda exhibir ese video, sobre todo teniendo presente que se ha dado para alegar entre 10 y 15 minutos y ese video supera los 14 minutos de reproducción. En el caso de que sea exhibido, también solicitamos que se pueda suspender la audiencia y la transmisión pública para efectos de reguardar también la intimidad respecto a lo que devela ese video al juicio de esta parte. ¿Esto? Bien. Señora Bull, tengo entendido que usted no apeló de tal manera. No apelé. No apelé. En su momento solamente me hice parte en esta instancia porque yo represento a la estima número 4 que no había deducido querella, sino solamente se había hecho parte. Bien, señora... Ayer se dedujo querella por ella, pero no está proveída todavía. Bien, perfecto. Señora Bull, la vamos a escuchar solo una vez al término de los alegatos. Sí, exactamente. Bien. Señoría, entonces, para efectos de la comparecencia, en este caso, estaría entonces para hacer vistas tres apelaciones porque se alzó una apelación el Ministerio Público y las dos partes querellantes. compareciendo la colega señora Bull, solo en representación víctima de iniciales FMO. Exactamente. El hecho número 4 y que dedujimos querella ayer, pero no está proveída. Entonces, no tenemos formalmente la calidad de querellante. Claro. Bien, por eso mismo va a ser escuchada por una sola vez al término de los alegatos. respecto a la petición de don Sergio Gómez, él hizo la petición de que en el caso de él representa a la víctima del hecho 1 que en los alegatos se ha utilizado en ese sentido la indemnización como víctima del hecho 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que se opone? Estamos de acuerdo, señoría. Todos de acuerdo. Bien, respecto entonces al tratamiento va a ser respecto a la víctima del hecho 1 como víctima del hecho 1 no se va a indicar ni iniciales ni nombre por respecto a su privacidad e intimidad. Respecto a la petición del señor Egas Parque Calderón en orden a la exhibición de ese video, entiendo que es, es el mismo video que hizo Luzión en el señor Rojas, ¿cierto? Sí, señoría. ¿Y cuánto dura el video? Dura 14 minutos y la integridad de ese video es muy importante especialmente en teoría porque la resolución apelada lo señala expresamente, dice la resolución en esa parte y por eso no es la petición. El juez dice que él vio este video y en función de haber visto este video es lo que resuelve respecto de uno de los derechos 5 y de dos delitos. Bien, el tribunal lo va a resolver en su oportunidad, así que por ahora no lo va a resolver, vamos a escuchar los alegatos y si lo estima conveniente vamos a ver el video o no se va a ver. Bien, vamos entonces a comenzar con los alegatos de esta causa. Ya se le dijo 10 minutos prudenciales señores Miguel Rojas de Chile por el Ministerio Público. Gracias, su señoría, por la venia de este ilustrísimo tribunal, por la Fiscalía con París Fiscal Adjunto Miguel Ángel Rojas de Chile, solicitando donde ya se revoque la resolución recurrida dictada por el Tribunal de Garantía de Temuco que no dio lugar a la pretensión del Ministerio Público en cuanto a decretar la prisión preventiva del representado de la defensa. Todo esto en atención a los siguientes argumentos. Su señoría, la verdad que cuando nos encontramos frente a casos como el que nos convoca, no solamente llaman la atención las características de los hechos imputados, formas de ejecución, modalidades de comisión y una serie de otros elementos que su señoría va a conocer a lo largo de este alegato de manera bastante sintética, sino que también llaman la atención las consecuencias que se fueron generando en cada una de las víctimas basados principalmente en los efectivos menoscabos que se generaron en los bienes jurídicos involucrados en este caso, bien en indemnidad sexual y libertad sexual, sino que también llama profusamente la atención su señoría que se trata de, y que estos hechos representan episodios reiterados de violencia contra la mujer donde se transgrede elementos tan básicos como la intimidad y la dignidad de cada una de las víctimas constituyendo en nuestro juicio violaciones flagrantes su señoría sus derechos humanos y limitaciones a las libertades fundamentales de cada una de las afectadas es eso lo que en nuestro juicio llama la atención en este caso su señoría y sostenemos lo anterior porque tenemos el convencimiento pleno de que en este estadio procesal contamos con una serie de elementos que permiten satisfacer plenamente los presupuestos que establece el artículo 140 del código procesal penal para así decretar la prisión preventiva del representado de la defensa tal como ya se adelantó su señoría en este caso el día 21 de julio del presente año se le imputa al señor Martín Praena su participación criminal en calidad autor-ejecutor en los términos del artículo 15 número 1 en 5 hechos distintos sucedidos a lo menos desde noviembre del año 2010 hasta el mes de diciembre del año 2019 hechos delictuales que dicen relación con múltiples y reiteradas agresiones sexuales a 5 víctimas distintas cometiendo en esto 6 delitos concretos y que fueron comunicados precisamente en la audiencia de formalización de la investigación de hecho su señoría y en términos bastante generales respecto al hecho 1 nos referimos a un abuso sexual de un adolescente de 16 años el hecho número 2 nos referimos a un abuso sexual de una niña de 13 años ambos hechos su señoría acontecen en la casa del imputado el imputado mediante engaño las traslada hasta una dependencia de su domicilio donde se encuentran solas y su precisamente las aborda las lanza fuertemente sobre una cama se sube encima de ellos y por ejemplo el hecho número 1 procede a efectuarle tocamientos no solamente en la zona de sus pechos sino que también en su zona vulvar y respecto del hecho número 2 no solamente le da un beso cuando está encima de ella en la boca de la víctima sino que también procede a quitarla y a despojarla de sus ropas de su polera y de sus sostenes y procede a besar también la zona de sus pechos el hecho 3 su señoría se refiere a un abuso sexual de una joven de 19 años el hecho 4 se refiere a una violación de una joven de 20 años y finalmente el hecho 5 se refiere al delito de abuso sexual y el delito de violación respecto al cual fue afectada la víctima Antonia Barra lo señalamos su señoría separadamente porque los hechos 3 4 y 5 coinciden en cuanto al modo de ejecución al modo de operar por parte del imputado porque en cada uno de ellos ejecuta las conductas ilícitas aprovechándose de la incapacidad para oponerse de cada una de las víctimas por ejemplo en el hecho 3 se aprovecha que la víctima se encuentra en estado de debilidad durmiendo y procede a efectuar las distintas tocaciones en distintas partes del cuerpo particularmente en la zona de sus pechos y en su zona vaginal en el hecho 4 aprovecha de que se queda sola con la víctima en un momento la toma fuertemente de las manos le baja su ropa desde la cintura para abajo y procede a acceder a la canalmente vía vaginal y respecto al hecho finalmente el hecho quinto procede no solamente a usarla sexualmente en la vía pública aprovechándose de su incapacidad para oponerse sino que posteriormente en un periodo inmediato la lleva hacia una cabaña y la accede carnalmente vía vaginal y abucado aquí su señoría y como ya lo hemos dicho se repite el imputado que por lo demás en cada uno de los casos fue sindicado de manera inmediata luego de cometido los hechos en cada uno de los casos su señoría se repite también los modos de ejecución y se repiten los sentimientos de cada una de las víctimas son casos su señoría en que cada una de las víctimas señaló que luego de haber sufrido estos actos sintieron asco sintieron vergüenza sintieron culpa sintieron las ganas de querer continuar con su vida sin lograr lograr lograrlo muchos aspectos pero en general lo que se repite es el daño y el daño en cada una de las víctimas fue acreditado en cada uno de los casos con los respectivos informes periciales en cada uno de los casos señoría no solamente se cuenta con la versión de las víctimas sino que esta versión es corroborada porque se mantiene en el tiempo en distintas instancias es corroborada con testigos con prueba documental con elementos audiovisuales que dan cuenta de que sus testimonios y pruebas periciales que finalmente dan cuenta que sus testimonios son fiables coherentes y que provienen de su experiencia directa cuando analizamos su señoría la resolución recurrida lo primero que hay que tener claro es que el tribunal da por acreditado el delito de violación respecto de la víctima Antonia Barra que es el hecho número 5 ya su señoría estimamos que la resolución del tribunal de grado es equivocada en primer lugar porque desestima la existencia de los otros delitos y es ahí la primera discrepancia con el tribunal porque no obstante esta resolución su señoría entendemos que el haber acreditado el delito de violación y la participación directa por parte del imputado constituye un elemento claro y que nos da entender de que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad no solamente por el carácter del delito la forma de ejecución aprovechándose de una circunstancia de desmedro por parte de la víctima para proceder a agredirla sexualmente bienes jurídicos y las consecuencias que esto generó porque finalmente esta agresión sexual lo que significó para la víctima y las consecuencias que trajo es que la víctima lamentablemente se quitara la vía pero lo más importante su señoría es que se trata de un delito grave no solamente por la pena sin al delito que es una pena de crimen sino que también con distintas expresiones que nos ha manifestado nuestro legislador penal al respecto y basado principalmente su señoría la imposibilidad de por ejemplo poder acceder a alguna pena sustitutiva personas condenadas por este tipo de delitos independiente de la pena impuesta bajo esa perspectiva entendemos que el hecho de haber acreditado el delito de violación respecto de la víctima del hecho número 5 ya nos permite sostener que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad continuando con la resolución recurrida su señoría lo que fluye a continuación es que en primer lugar no da acreditado el delito de abuso sexual cometido en perjuicio de la misma víctima del hecho 5 en la víctima de Antonia Barra sin perjuicio de ello su señoría es importante señalar que el ministerio público lo que aportó y lo primero que recopiló dentro de todas las diligencias investigativas que se realizaron con el objeto de poder reconstituir lo que pasó el día de los hechos fue una grabación de seguridad del lugar donde pasa caminando la víctima con el imputado y particularmente grabación de seguridad del supermercado líder ¿qué pasa con esta grabación de seguridad? se han por acreditado y se observan una serie de factores que permiten sostener su señoría la incapacidad para oponerse de la víctima y que la víctima no estaba en condiciones de poder consentir y eso se observa claramente en la grabación que incorporamos debidamente en la audiencia respectiva su señoría y en este punto queremos ser bastante enfáticos porque la resolución del tribunal de grado lo que señala es rechazar este delito haciéndose cargo de este video señalando que lo que había visto eran solamente dos personas de la mano y además citando una serie de declaraciones que serían los guardias de seguridad que efectuaron este video pero su señoría llama profusamente la atención que el tribunal dice que no hay delito porque no está acreditada a su juicio en este estadio procesal no se observa la incapacidad para oponerse sin hacerse cargo de un elemento esencial que fue incorporado en esa oportunidad y que se refiere a un pronunciamiento pericial del servicio médico legal que lo realiza un comité efectuado de médicos que forman parte de dicha institución pública señora Tamara Peldosa don Rodrigo Abrera y doña Viera Barbiento que analizan este video en relación al compromiso de conciencia de la víctima y señalan enfáticamente que existe una alteración de la marcha una falta de equilibrio una disminución del tono muscular y los reflejos orientan a que la mujer grabada se encuentra bajo los efectos de una sustancia depresora del sistema nervioso central y eso se observa por los intentos fallidos señala expresamente de resistencia activa por parte de la víctima se observa su señoría y permite deducir señala de manera expresa este peritaje que la persona grabada presenta un grado de tal afectación psicomotora que se alteran las capacidades para consentir en el área sexual y defenderse activamente y por otra parte en el sujeto observado que es el señor Martín Pradena no se observa ninguna afectación psicomotora más además es quien controla toda la situación su señoría entendemos que es un elemento relevante a la hora y de acuerdo al tenor de la resolución del tribunal de grado sobre todo en base a lo que resolvió para descartar la existencia del delito sobre todo además considerando que las declaraciones que se aportaron y los testigos que han sido recopilados que son las personas que observaron directamente esta situación las guardias de seguridad doña Karina Rapiman y doña Tehualda Riquelme son enfáticas en señalar que la niña tenía un camino irregular se veían como forcejeando se notaba que ella estaba ebria el no tanto por lo que hizo un acercamiento y luego el joven toma a la niña y la tira del brazo hacia la esquina del portón cerca de unas plantas percatándose que la niña arrastraba los pies hace un acercamiento y ve el joven que se agacha y al parecer le practica sexo oral a la niña quien lo empujaba eso señoría es un elemento contundente que nos da a entender de que efectivamente existen antecedentes claros que permiten sostener en este estadio de proceso la existencia del delito además de múltiples testigos que dan cuenta de que la víctima se encontraba en estado de vida continuando con la resolución recurrida su señoría en segundo lugar el tribunal descarta la existencia del delito que afectó a la víctima del hecho número 2 el delito de abuso sexual impropio respecto de una niña de 13 años y por dos razones porque dice expresamente en su resolución que la declaración de los testigos Javier Adías y Rodrigo Morales son imprecisas y vagas y en un segundo fundamento el informe del cabas es poco fiable por la data de los hechos en primer lugar su señoría lo que tenemos que señalar es que este caso comienza con la denuncia efectuada por la víctima la víctima su señoría tenía 13 años al momento de los hechos y da cuenta que concurre al domicilio del imputado junto a una amiga doña Javier Adías el imputado la lleva a un lugar donde se encontraba sola aprovechando que ella le había pedido baño y él la ataca sexualmente empujándola fuertemente se lanza encima de ella y la procede a ir sexualmente sacándole la ropa de la cintura para arriba besando la zona de sus pechos en contra de su voluntad y hace la víctima su señoría de acuerdo a su declaración que se mantiene inalterable en todos los estadios de proceso investigativo ella baja corriendo muy afectada y le dice a su amiga que se vayan y se van doña Javier Adías también declara la investigación y ratifica lo anterior y se precisa además los daños que generaron en esta situación daños que afectaron y que dicen relación con afectación hasta el día de hoy en la víctima con un estrés postraumático y elementos que dan cuenta de que no ha podido seguir con y que le ha generado problemas en la vida con su pareja producto de este caso su señoría los dichos de estos testigos no son imprecisos ni vagos porque además el señor Rodrigo Morales que del círculo íntimo del imputado primo hermano y amigo señala que efectivamente imputados y víctimas estuvieron en este lugar y que fue en la casa del imputado lo que es contradictorio en este caso su señoría es lo que señala el imputado en su declaración porque él señala que esto no fue en su casa sino que fue en la casa de Rodrigo Morales contradiciendo lo que dice su primo hermano y además señala su señoría cuando se le consulta el caso que no pasó nada sin embargo declara en este caso otro amigo del señor Praena declara el señor Miguel Molina y el señor Molina señala que tiempo atrás el señor Praena le dijo que le había dado algunos besos a la señora Catalina a la señorita a la señorita la víctima de este caso finalmente señoría en este caso en cuanto a que el CABA es poco fiable por la data del tiempo nos parece que es una resolución totalmente y una apreciación totalmente equivocada su señoría porque cuando se habla de la fiabilidad de un elemento pericial tan experto como este claramente se tiene que referir a la metodología y nada de eso lo ha señalado y por lo demás concluir lo que concluyó el tribunal de grado significa que todos los exámenes periciales perderían fiabilidad por el solo hecho de que la data de los hechos acontecidos supera los 6 o 7 años desde que se han denunciado lo que contradice no solamente por la fenomenología de los delitos sexuales que afectan a niños sino que también por lo mismo que ha establecido nuestra legislación por ejemplo lo establecí en el artículo 369 que el cómputo de la prescripción comienza cuando cumplen 18 años entendiendo por qué retrasan se retrasan la denuncia en cuanto su señoría a la misma resolución y respecto al descarte del hecho número 4 lo señala su señoría y la resolución del tribunal de grado porque en un momento la víctima ha señalado desconocer quien la agredió y luego señalar que fue el señor Martín Praena su señoría la víctima del hecho número 4 al día siguiente de que es agredida sexualmente se da cuenta e individualiza quien la agredió el señor Martín Praena y por qué porque en el momento en que estaban en la fiesta que es agredida por el imputado ella no lo conocía y la llaman por teléfono al otro día porque todo el mundo se da cuenta de que se queda sola con el imputado y lo que le manifiestan porque lo di la señora de casa es que la había encontrado su señoría disculpe la palabra y cito textual a lo que señala la testigo en pelota y bajo esos antecedentes su señoría la víctima señala que lo único que recuerda es que este tipo la tenía tomada de las manos fuertemente accediéndola carnalmente vía vaginal ella le decía que parara ella le decía que le dolía pero este tipo seguía agrediéndola y además su señoría al otro día cuando le dicen que es el señor Martín Praena con quien se quedó que es la única persona que estaba en el lugar porque el resto don Rodrigo Morales estaba durmiendo ya y es lo que dice además otro testigo que es Miguel Molina amigo del imputado lo que señala su señoría es que él el particularmente el imputado señala que cuando recuerda esto hecho señala su declaración que se va con el señor Miguel Molina y el señor Miguel Molina lo contradice tajadamente señalando lo contrario que Miguel Molina se va con las amigas de la víctima doña Sofía Toiber y doña doña Sofía Toiber y doña doña Florencia Toiber perdón su señoría y doña Sofía así ha sido singularizada la segunda mía la amiga perdón la señora Sofía la señorita Sofía Gajardo quienes ratifican en la declaración que no solamente la ven en estado de ebriedad y ratifican que ella se queda sola con el imputado bajo esa perspectiva su señoría los hechos contradictorios no están señalados en base a los elementos aportados por la investigación sino que están aportados en base a lo que señalaba el propio imputado a lo largo de esta indagación y en este caso su señoría donde queremos manifestar que los elementos que señala el tribunal en cuanto a desacreditar la existencia del delito en cuanto a que por ejemplo la víctima anteriormente había ido a pedir un método anticonceptivo al hospital que se había sacado una foto el día siguiente haciendo una señal al espejo y se la había enviado una amiga no son elementos relevantes para la resolución del caso son elementos que nos dicen en relación con el fondo del tema su señoría porque aquí no está juzgándose la intimidad no está juzgándose la experiencia sexual que tienen las víctimas por el contrario su señoría se está juzgando un ataque del imputado y un hecho concreto y que ha sido especificado a lo largo de la investigación continuando con la resolución recurrida su señoría es importante establecer que el tribunal no se pronuncia acerca del hecho uno y número tres y por qué no se pronuncia suponemos porque nada de eso señala porque el tribunal accede a una pretensión de la defensa en cuanto a establecer la prescripción de la acción penal respecto de esos hechos pero es una resolución que no se encuentra firme tal como lo señaló el señor relator al comienzo del presente alegato y de hecho el ministerio público ya presentó recursos de apelación y son casos que el tribunal igualmente por el estado en que se encontraba igualmente debió haberse pronunciado el hecho número uno su señoría es exactamente el mismo modo de operar respecto del hecho que afectó a la niña de trece años solos en la casa del imputado la lleva hasta una dependencia la lanza sube en una cama se sube arriba de ella y comienza a efectuarle tocamientos en distintas partes del cuerpo lo importante es establecer que la declaración de esa víctima ratificada por otro testigo y además el informe pericial del servicio médico legal en cuanto a la evaluación de testimonio da cuenta de que es un testimonio creíble fiable y que proviene de su experiencia evidencial y en el mismo sentido respecto del hecho número tres respecto de la agresión sexual de esta joven de 19 años cuando se encontraba durmiendo en estado debería da cuenta la corroboración de su testimonio en distintas etapas del proceso con declaración de testigo no solamente cercana a ella sino que también del círculo cercano al señor Pradena y que culmina además su señoría con el informe pericial del centro de atención a víctimas de atentados sexuales relacionada con que su testimonio es fiable coherente que proviene de su experiencia directa y que el daño generado en ella se condice con la experiencia vivida y sufrida en manos del imputado todos estos elementos su señoría nos permiten entender que en este estado del proceso existen elementos serios concordantes y contundentes que dan por acreditados los presupuestos materiales del artículo 140 y finalmente su señoría en cuanto a la necesidad de cautela entendemos en primer lugar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad es peligrosa para la seguridad de las víctimas y también existe un peligro de fuga porque es peligrosa para la seguridad de la sociedad por el carácter de los delitos imputados su señoría aquí nos encontramos con afectaciones con agresiones sexuales a bienes jurídicos personalísimos como la indemnidad sexual y la libertad sexual agresiones que se desarrolla luego que el imputado se aprovecha de situaciones personales contextuales que pusieron a cada una de las víctimas en una situación desmejorada afectando directamente su posibilidad de determinarse en estos actos ejerce fuerza su señoría y se aprovecha de la incapacidad para ponerse de las afectadas además su señoría el número de delitos imputados son seis delitos distintos relacionados con agresiones sexuales se trata de delitos que tienen asignada pena de crimen y que como ya señalamos en su oportunidad no serían merecedoras de alguna pena sustitutiva no solamente por la suma de la pena que arriesgaría sino que también por la cláusula de inaplicabilidad que establece el artículo primero de la ley 18.916 en cuanto a la improcedencia de pena sustitutiva respecto de los delitos de violación en este caso señoría un peligro de fuga en la audiencia expresamente la defensa del señor Pradena señaló que el imputado se podría ir a Argentina y señaló de modo jocoso en su oportunidad que se podría ir a Miami y sitio textual señoría el peligro de fuga no puede estar entregado a la buena voluntad del imputado entendemos que así está establecido nuestra legislación y bajo esa perspectiva el hecho que ya haya asumido que el imputado se podía ir existe un peligro de fuga existe también su señoría un peligro para la seguridad de las víctimas las víctimas han sido contactadas por diversos medios se ha instado porque se desistan de sus denuncias por lo cual existe también un peligro para la seguridad de la investigación y considerando además su señoría y con esto finalizo considerando su señoría que la violencia sexual ejercida es reconocida por instituciones internacionales y particularmente por la organización mundial de la salud como una de las más graves afectaciones que puede sufrir una persona graves afectaciones que afectan a grupos como mujeres a grupos vulnerables como niños y que da cuenta su señoría que la misma institución la organización mundial de la salud lo ha catalogado como violencia contra la mujer y lo ha establecido como un grave problema de salud pública son estos hechos su señoría y esta perspectiva que sostiene el ministerio público debe ser considerado para resolver esta situación basado principalmente en normas de rango constitucional que han sido reconocidas e incorporadas a nuestro estado a través del reconocimiento de tratados internacionales y la suscripción de tratados internacionales vía inciso segundo el artículo quinto de nuestra carta fundamental y que dan cuenta que es deber del estado prevenir sancionar y erradicar esta violencia actuar con la vía de diligencia para investigar y sancionar y por lo demás su señoría es deber del estado a través de sus instituciones asegurar en razón de la naturaleza de estos hechos que se proporcione protección y reparación a las víctimas bajo esta perspectiva su señoría lo que sostenemos es que para nuestro estado existe este deber de investigar y sancionar lo que implica aplicar normas jurídicas por parte de la entidad del estado en armonía a la normativa que busca prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer dando respuesta a las víctimas mejorando su situación y sobre todo su señoría reconociendo su dignidad como persona y derecho en base a todo lo señalado su señoría es que solicitamos respetuosamente se revoque la resolución impugnada y se decrete se declare que concurren a uno de los presupuestos del artículo 140 del código procesal penal y se decrete la prisión preventiva del impugnado bien de los queridiantes quien va a alegar primero don Alejandro Guzmán o Sergio Gómez no hay acuerdo señoría quien nos responda según el orden de la tabla correspondería don Alejandro Gómez el señor se retiró de la de la sala de audiencia don Alejandro Gómez lo escuchamos un man magistrado tiempo diez minutos provinciales gracias su señoría desde ya esta parte solicita se revoque la resolución apelada de fecha 22 de julio del presente año listada por el tribunal de garantía de Temuco por cuanto su señoría entendemos que una resolución totalmente infundada y que no resulta proporcionada a los delitos ha sido formalizado primero su señoría doy por lo producido todos los argumentos del señor fiscal en cuanto a la existencia de elementos vitales de prueba tales como prueba testimonial de diferentes personas tanto las personas que estuvieron en la cabaña aquella noche o madrugada del 18 de septiembre del año 2019 como también su señoría cercano a Antonia Barra que estuvieron con ella también que la rescataron del domicilio donde se encontraba con el imputado gracias a las mensajes de ayuda solicitadas por Antonia que les compartió la ubicación para que fueran en busca de ella y que reafirman desde las 9.01 de la mañana su señoría de que efectivamente ella se encontraba violada es más el testigo José Luríbe que impresionó al tribunal y gracias a ella también se determinó la existencia del delito de violación fue una de las primeras personas que la recibe y la protege y que asimismo siendo consecuente con aquello le manifiesta al propio imputado que violaste a mi amiga situación que fue percibida también por Don Tomás Monge que se encontraba en el lugar y que posteriormente también fue replicada a Don Felipe Inostrosa a Don Rodrigo Canario Luis Aguayo Emilio Góvich y así también Teigualda Riquelme y otras personas que han declarado en esta causa existen pruebas multimedia de su señoría que reafirman todo lo que señalamos anteriormente no solamente su señoría porque Antonia dejó un relato que fue grabado por su ex pareja con el cual lleva términos de relación de al menos por lo menos un mes y medio a la fecha de los hechos y que este al pedirle explicaciones a Antonia la graba sin que ella supiese que estaba siendo grabada y donde devela toda la situación vivida señalando que a esa altura ya había tenido un intento de suicidio y que no descartaba nuevamente volver a hacerlo le señala que la violó le señala que no supo cómo llegó a la cabaña magistrado el imputado llevó más de un kilómetro y medio a Antonia Barra luego de una larga noche de discoteca caminando hasta una cabaña donde se encontraba otro grupo de amigos haciendo un after lo cierto que también su señoría existen estas pruebas multimedia por ejemplo entrevista de prensa que también presentó el propio imputado una entrevista que también presentó Rodrigo Morales primo hermano del imputado donde reconoce que el imputado le menciona que efectivamente había tenido relaciones sexuales con Antonia aquella noche también lo refiere en su señoría hay pruebas multimedia por ejemplo declaración de Alonso Sigmund que es un compañero de curso y que ve afectada durante los días posteriores a Antonia posterior al 18 de septiembre al punto que ya una niña totalmente responsable de sus estudios que está permanentemente en el cuadro de honor por esta primera vez no da una prueba en la universidad lo que devela la afectación emocional que ella tenía existe en su señoría la declaración pública don Hernán Pineda el director de la escuela de ingeniería comercial de la universidad mayor que habla también de sus aptitudes académicas no se consideró la prueba telecomunicacional magistrado existen numerables tráficos telefónicos no solamente de Antonia sino que de Martín Pradena de los amigos y existen otras que todavía no han llegado magistrados y que también develarán los posicionamientos y que determinan su señoría que el imputado estuvo en el espacio físico tiempo y espacio en el lugar de los hechos cada señora su señoría también se prestó una declaración pública en Instagram que fue facilitada por aquel medio de comunicación y que establece que Bárbara Frederiksen que es una niña que estuvo compartiendo en la cabaña y que estaba cuando llegó Antonia refiere que llegó textual la mina llegó curada al punto que no podía mantenerse de pie eso devela su señoría que efectivamente Antonia no se encontraba con su conciencia plena como para poder consentir un acto sexual y menos para oponer resistencia y así también lo refrenda lo que es el análisis de compromiso de conciencia evacuado por el servicio médico legal recientemente el 15 de julio del 2020 y que fue elaborado no solamente por psicólogos sino que también por médicos psiquiatras legistas existe variada prueba su señoría que da por acreditado no solamente la existencia del delito de violación y la participación culpable del imputado en aquel sino que también en lo que dice relación con Antonia Barra se tienen por acreditado también a juicio de esta parte el delito de abuso sexual cometido en el trayecto desde la discotec hasta la cabaña lo cual queda en evidencia de solo ver el video por eso es que es tan pertinente que su señoría se forme un juicio podiendo revisar aquella pieza cuando nos encontramos luego de todos estos antecedentes su señoría además de un informe criminológico de vinculación de casos efectuado por una psicóloga de la brigada de delitos sexuales de la BODEI donde analiza todos los casos y establece que en el pericrimen en el post crimen existen elementos análogos que hacen develar una especie de modus operandi que el imputado se ha perfeccionado la forma de ataque en el tiempo y que prefiere siempre víctimas con algún grado de vulnerabilidad ya sea personal porque no tenían experiencia sexual o bien situacional dada la alteración del o compromiso del proceso alerta vigilia por un consumo e ingesta de medida de alcohol lo cierto es su señoría que todos estos informes develan que mi representada la hija de mi representado no se encontraba plenamente capaz de consentir aquello acto cuando nos encontramos su señoría el día el día miércoles con la resolución del tribunal la verdad que encontramos una resolución totalmente contradictoria porque por una parte su señoría reconoce que el artículo 140 exige para decretar la prisión preventiva los tres requisitos que es la existencia del delito antecedentes que hagan presumir fundadamente la culpabilidad y también la necesidad de cautela sin embargo a pesar de aquello y teniendo además presente que estimó concurrente la existencia del delito de violación la participación culpable en el delito de violación y la necesidad y también la gravedad de la pena asignada a este delito en una en una resolución la verdad que insólita finalmente decide aplicar medidas del artículo 155 arresto domiciliario total prohibición de acercarse a la ofendida y también su señoría a rasgo nacional sin embargo con ello su señoría lo único que queda en evidencia que se ha infringido el juicio de proporcionalidad específico y además su señoría se ha infringido la contratación de concurrencia de requisitos objetivos para decretar la prisión preventiva tomando dichas resoluciones en ese sentido totalmente arbitraria cabe señalar su señoría que a pesar de todo esto no consideró los supuestos fácticos para el delito de uso sexual de Antonio Barra los distintos antecedentes que ya fueron aportados y que solamente se refiere a alguno se refiere por ejemplo al video del líder al video del tribunal de garantía de Pucón solamente a los testigos como su señoría no va a estar acreditado el compromiso de conciencia de mi representada en ese video si podemos observar su inestabilidad al caminar si a la funcionaria a la operadora de la cámara de seguridad que estaba mirando y vigilando prácticamente que no existan robos o saqueos en el supermercado le llama la atención esta situación particular precisamente porque el imputado tenía un rol de superioridad frente a su víctima él no estaba en el mismo nivel etílico que ella es más existe evidencia y en sus propios espates declaran de que habían consumido algún tipo de droga durante la noche que ellos marihuana específicamente pero que respecto a Antonia Barra se encontraba totalmente fuera de su conciencia por este estado lo revela después la jefa de los guardias hay un guardia de seguridad que se acerca a ellos les toca la pandereta para eludir esta acción lo que finalmente lo logra porque ellos siguen su camino cabe señalar su señoría que la apreciación del tribunal es totalmente errada en cuanto a ese video porque cuando usted lo ve va a darse cuenta que el único que ve algo distinto a lo que todos podemos ver es el tribunal ve una pareja que está de la mano ve una pareja que camina que se toman del brazo se besen en fin pero lo cierto es su señoría que existen no solamente distintas nuestras distintas interpretaciones sino que la primera que le llama la atención es a la operadora después a los demás guardias en tercer lugar a doña Marcela Calderón que es la psicóloga de la PDI que también hace este análisis a los peritos médicos psiquiatras del servicio médico legal todos ven que es un compromiso de conciencia evidente además su señoría el tribunal señala que para resolver va a sustraerse de las presiones sociales y mundanas lo cierto es que me parece muy bien porque hay que resolver conforme a derecho sin embargo su señoría vemos que la resolución básicamente se deja presionar no solo por lo por lo refrendado por el propio imputado cuando dos días antes de la audiencia de formalización en un acto también insólito sube a las redes sociales una declaración digital pública donde él expresa su licencia hace quedar como un como una víctima vulnerable para efecto de la medida cautelar y además su señoría se observa lo que sí podemos concluir de aquello que se observa la carencia absoluta de de emociones asociadas a su a su inocencia por esto su señoría que respecto de la resolución es totalmente infundada entendemos que existen su señoría antecedentes suficientes que acreditan la necesidad de cautela y que en esto básicamente me voy a sentar y que dice relación su señoría en primer lugar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación ¿por qué? porque existen sospechas graves de que puede el imputado nuevamente obstaculizar aquella ¿cuáles son los antecedentes fundados que tenemos para establecerlo? en primer lugar contra la investigación que el imputado cuando se le pide la entrega del teléfono celular entre entrega un número nuevo un celular nuevo que adquirió después del fallecimiento de Antonia Barra Parra obviamente ese instrumento o celular no tiene ningún elemento pieza de interés criminalístico por otro lado su señoría el teléfono celular que usaba el imputado al momento de los hechos fue destruido completamente pisoteado según las declaraciones habría sido la mamá del imputado quien lo hace tira sin embargo es contrario a la lógica que lo haga la madre teniendo presente que al único que beneficia esta situación es al propio imputado se entrega este informe se extraen los datos se incauta el PC del imputado pudiendo evidenciar su señoría en ese momento que ha borrado 14.963 fotografías y además ha eliminado 86 registros de audio todo lo anterior su señoría fue desestimado por el juzgado de garantía señalando erradamente que no hay pericia que permita inferir la eliminación de las fotografías situación que absolutamente falsa magistrado aquí tenemos el informe de la PDI un informe pericial info ingeniería que establece en una de sus páginas que efectivamente el imputado ha borrado esa cantidad de archivos electrónicos con qué finalidad claramente con evitar la exposición de algunos elementos de prueba que puedan determinar su participación cabe señalar su señoría que incluso este imputado borró todas las conversaciones en Instagram que tenía y que compartía con la víctima Antonia Barra Parra para los días y los horarios de interés cuando nos llega el oficio de parte de Instagram del extranjero a raíz del oficio 31 49 2019 solicitado el día 10 de diciembre por la fiscalía y dice Instagram no informa pero no informa que solamente tiene registro a partir del día 20 de septiembre es decir después de dos días de que ocurren los hechos además su señoría es importante señalar que el imputado ha inducido a testigos para declarar falsamente para comportarse de manera hostil o reticente en la investigación sus amigos con quien estaba en la cabaña en un principio declararon luego se les pidió complementar se negaron luego de un tiempo se les pidió entregar el teléfono celular para ser periciado también se negaron injustificadamente no así su señoría por ejemplo conselo Uribe que es la persona que fue a buscar a Antonia que entregó voluntariamente su iPhone para ser periciado además su señoría consta en la investigación y de los testigos que han declarado que el el suegro un familiar de Martín Pradaena habría ubicado a dos testigos dos jóvenes que estuvieron compartiendo con Antonia el día 11 de octubre del año 2019 dos días antes de que ella tomara la decisión de quitarse la vida y solamente con el ánimo de ensuciar y enlodar a una víctima que no se encuentra bienvenida para defenderse y que nosotros somos la voz de ella y los encargados de hacerlo como ocurre con Ignacio Lamoliet Fabián Mancini lo cierto de eso se vería que existe total desconexión emocional por parte del imputado respecto de estos hechos consta en las grabaciones que le señalo el imputado incluso magistrado un hecho gravísimo se ha intrometido a la esfera privada o personal de las propias víctimas en las propias víctimas para explicarle las víctimas su señoría crearon una página oficial que se llama justicia para Antonio y un whatsapp y en ese grupo de whatsapp su señoría lo cierto es que el día 24 de octubre del año 2019 consta que el imputado el imputado magistrado con el nuevo número que dio y con el nuevo teléfono que después fue incautado solicitó a este grupo incorporarse para que para estar pendiente todos los movimientos de este grupo y lo peor es que pide que incorporarse señalando un nombre falso un nombre de Andrea y gracias a ello lo logró documento su señoría y que se se extiende hasta el mes de marzo del presente año con eso su señoría queda en evidencia claramente todo la forma de actuar que tiene este imputado y que básicamente lo único que busca es su impunidad pese a lo anterior su señoría el tribunal señaló de que no hay antecedentes suficientes que permitan acreditar que la libertad del imputado es peligrosa para el éxito de las diligencias investigativas entendemos que no es así y ahí está la prueba de aquello por otra parte su señoría es peligrosa para la seguridad de la sociedad al respecto hay criterios orientadores artículo 140 letra C básicamente en sus variados incisos y que es en relación en primer lugar por la pena asignada al delito tenemos no solamente un delito se han formalizado seis delitos dos violaciones tres abusos propios y un abuso sexual impropio la gravedad de la pena al menos del delito de violación de Antonia Barra tiene una pena de crimen que va entre cinco años y un día quince años para los delitos de violación la ley 18.216 no permite beneficios por muy baja que sea la pena artículo primero ley de 18.216 la forma de comisión de los delitos su señoría es todo en de noche todo en lugares cerrados todo en recintos privados y siempre su señoría en el contexto de alguna celebración ¿por qué? porque es el mecanismo que usa para lograr aprovecharse de sus víctimas en cuanto a la naturaleza de los delitos todos delitos de carácter sexual que protegen los bienes jurídicos de indemnidad y de libertad sexual sin hay pluralidad de víctimas con diferentes rangos de etarios que van entre los 13 y los 20 años de edad podría eventualmente incluso haber sido cometido en el grupo pandilla podemos ver que en más de algún hecho de los todos los hechos que fueron formalizados existen testigos que se repiten como por ejemplo don Rodrigo Morales Quiñones que participa con el imputado en distintas situaciones y que de algún modo nosotros entendemos que ellos favorecen el actuar de este imputado por lo tanto no se descarta también que exista esa posibilidad en cuanto al peligro para la seguridad al ofendido en este caso al ofendido de la familia Antonia Barra tenemos que señalar que adepto Paola Rivera una persona que es cercana a la defensa eventualmente habría proferido denostaciones a la familia Antonia Barra específicamente magistrado a la señora Marcela Barra quienes la trataron de China que tu hija hubo una suelta tratando de alguna manera de truncar sus deseos de justicia lo mismo hizo el padre del imputado cuando en la calle le dijo esto le ocurrió a tu hija porque ella estaba curada ella es responsable de aquello no nos parece su señoría que sea la forma y que todo esto devela que no solamente el imputado está haciendo acciones para truncar la investigación y conseguir sus propósitos que quedar en libertad y salir lo más airoso posible de esto pero lo cierto es su señoría que es un conjunto de personas que toman acciones destinadas a favorecer a este imputado el peligro de fuga su señoría fluye de la gravedad de la pena de los derechos formalizados también me adhiero respecto a este punto a lo que dice el señor fiscal de la causa en cuanto que no se puede dejar a la buena voluntad del imputado sobre todo considerando también la carencia de beneficio para la ley respecto del delito de violación haciendo todo esto su señoría nos cae la siguiente pregunta ¿tenemos antecedentes que justifican la existencia del delito de abuso y violación? Sí ¿tenemos antecedentes suficientes que acreditan la participación culpable del imputado en el abuso y violación de Antonia Barra? Sí ¿existen antecedentes que hagan necesaria la aplicación de una presión preventiva en una necesidad cautela? También porque se reúnen distintos criterios que establece la ley además su señoría y con esto ya voy cerrando en cuanto la defensa dijo que no será posible poder vincular el suicidio de Antonia con el hecho traumático vivido por la agresión sexual lo cierto es que estimamos que ello no ocurre en la especie probablemente y posiblemente una conexión que se puede acreditar y que ha existido no solamente en el caso de ella sino que se replique en otras víctimas de abuso sexual cito por ejemplo el caso de Gabriela Marín de 23 años que fue violada en San Fernando por tres tipos después de un mes de realizar la denuncia los tres tipos seguían en libertad y ella producto de la una depresión generada por estos abusos sexuales se quita la vida una niña que era educadora de párvulas asimismo ocurre con Anaís de 16 años que también llega a su casa es abusada denuncia y resulta que después tampoco se hace justicia finalmente sucedería es importante recalcar lo que señaló el señor fiscal de la causa respecto de la convención interamericana Belén do Pará de Brasil del año 94 existen 32 países que han sido que han suscrito este tratado internacional y que dice básicamente su señoría con mecanismo de protección y defensa destinada a erradicar todo tipo de violencia en la mujer no solamente violencia física sino que violencia psicológica y especialmente violencia sexual por lo tanto no podemos permitir su señoría que esta convención internacional que es totalmente vinculante para nuestro país sea letra muerta y no no sirva para fundamentar la prisión preventiva del imputado y por todo lo señalado anteriormente su señoría que solicito que se revoque la resolución dictada por el tribunal de garantía el día 22 de julio del presente año y en su respecto se disponga respecto del imputado de auto la única medida que resulta idónea y suficiente para recuerdar los fines del procedimiento la seguridad del ofendido y sobre todo la seguridad de la sociedad que es la medida cautelar de prisión preventiva esto es magistrado bien escuchamos entonces al querellante don Sergio Gómez también 10 minutos provinciales le pedimos que se atenga el tiempo de lo posible gracias señor presidente señoría ilustrísima muy buenos días alegan esta causa abogado querellante de la corporación de asistencia judicial Sergio Gómez Villar solicitando desde ya la revocación de la resolución recurrida y adiriendo las demás peticiones a mis colegas que me han precedido las alocuciones inmediatamente anteriores señorías ilustrísimas nosotros representamos a la víctima a la cual hemos solicitado denominar como hecho número uno respecto de este hecho ocurrió en el año 2010 efectivamente ya lo adelantó de manera muy sucinta el señor fiscal fue declarado provisoriamente y digo provisoria porque respecto de aquella resolución existen todavía resoluciones y recursos pendientes que están en actual tramitación se declaró el sobreseguimiento sin embargo a pesar de no estar ejecuta ejecutoría dicha resolución el tribunal a cubo no expresó ningún fundamento en relación a la petición de prisión preventiva referió precisamente el artículo 140 que era la espera de discusión que nos motivaba a hacer esa petición según lo que ya se ha referido precedentemente por lo tanto me voy a referir a aquello aclarando y reiterando desde ya que respecto de esta petición en ese escenario jurídico de discusión el tribunal a cubo no efectuó absolutamente ningún pronunciamiento lo que desde ya denota la falta de pronunciamiento judicial respecto de peticiones concretas de uno de los intervinientes en esta causa lo mismo ocurrió también con el hecho número 3 señorías ilustrísimas para efectos de la acreditación de lo que dice relación con las letras A y B del artículo 140 del código procesal penal en relación precisa a esta víctima los hechos parten las indagaciones investigativas con denuncia que realiza la víctima que represento en el 16 de octubre de 2019 ella era compañera de un curso paralelo ella cursaba tercero medio en un liceo de Temuco y si bien no era compañera de curso directo con el imputado quien también estaba en tercero medio eran compañeros de cursos paralelos y compartían algunos ramos electivos en el área humanista producto de las elecciones que uno hace en materia académica el imputado valga valga señalar señoría ilustrísima en ese momento ya era mayor de edad la víctima sin embargo tenía 16 años producto de esto y de que se ubicaban ya que señalaban que vivían cerca en algún momento la víctima le presta algún tipo de material académico estudiantil al imputado y este le refiere que lo vaya a buscar a su casa la víctima confiada en el mes de noviembre del año 2010 va a la casa del imputado al domicilio de este en calle Los Arrieros aquí en la comuna de Temuco para recuperar dicho material intercambiar algún tema estudiantil con él él la hace pasar y en ese momento ella se percata que el imputado se encontraba solo en un momento el imputado concurre a un dormitorio que era el dormitorio de los padres de la víctima perdón del imputado y en ese momento la víctima que lo esperó en el living sentada escucha que el imputado la llama venle dice ella concurre al ingresar al dormitorio el imputado aparece del interior de un baño de dicha dependencia ya en ropa interior en calzoncillos toma a la víctima fuertemente a viva fuerza y la arroja sobre una cama acto seguido se posiciona al costado y también sobre ella ella es muy gráfica en un momento cuando dice se pone sobre mío en posición de perrito y comienza a realizarle tocaciones en su área mamaria y en su área vulvar la víctima en todo momento se resiste el imputado continúa obviamente ya es vencida por la natural superioridad de la fuerza física del imputado y continúa con sus tocaciones la víctima declara unos estados emocionales bastante característicos similares a los otros casos además y que son similares también a los comportamientos que encontramos en las víctimas de ataques sexuales primero refiere ante la sorpresa de verlo quedar en shock quedar pieza dice ella y en ese estado es que el imputado la arrojó sobre la cama ya estando en la cama y con el imputado al costado y también sobre ella esto fue un recurrir dinámico la víctima comienza a forcejear con él comienza a quitar la mano sin lograrlo y este materializa las tocaciones en un momento refiere la víctima que el imputado recibe un llamado telefónico al parecer de su madre momento en el cual ella se para aprovecha de empujarlo y se retira inmediatamente de dicha dependencia en un estado emocional bastante comprometido y señala que en ese momento se va sin saber qué hacer y no le cuenta a nadie por vergüenza por miedo y refiere ella más adelante también en otra diligencia investigativa que también porque el imputado se trataba una persona muy popular muy aceptada yo además fui voluntariamente a su domicilio por lo tanto me van a juzgar etcétera 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 y eso motiva un poco el no haber hecho la denuncia en ese momento cuestión a la que me voy a referir en realidad cuando se vea el otro recurso en relación a la prescripción ¿qué pasa con esto? breve tiempo después la víctima le cuenta a una amiga una testigo que se encuentra completamente individualizada y que también declara en la carpeta investigativa y que efectivamente este testigo señala que producto de esta develación que hace la niña le calzaban comportamientos que esta víctima manifestaba donde efectivamente le hacía el quite al imputado Pradena y a su grupo porque señalan que siempre era un grupo de gente de muchachos que se repetían en distintas situaciones y que le calzan estos comportamientos la víctima ratifica además su declaración que prestó en la denuncia la ratifica en la fiscalía por lo tanto hay un testimonio que es bastante coherente y que se sostiene en el tiempo valga señalar señorías ilustrísimas que este testimonio esta develación de la víctima también fue prestada o periciada de manera científica por el CABA el centro de atención a víctimas de estados sexuales de la policía de investigaciones de Chile para esto la víctima tuvo que trasladarse hasta la ciudad de Concepción porque es allí donde existe este consultorio lo que implica un traslado pernoctar una noche allá para hacerse el examen dado que son dos o tres entrevistas las que se realizan en un periodo de tiempo bastante intensivo con un desgaste emocional importante también para la víctima pero que es un examen sumamente importante para la acreditación del hecho punible ese examen del CABA termina concluyendo que efectivamente se descarta en primer término la hipótesis de un falso testimonio con el fin de ocultar algún tipo de relación consentida con el imputado son decidoras señorías ilustrísimas algunos pasajes de ese informe por supuesto que no lo vamos a reproducir acá un informe que resulta ser más o menos extenso y reproducirlo corresponde a otras etapas del proceso sin embargo si vuestra señoría ilustrísima me permite solo dos líneas cuando la víctima señala que me tocó así como fuerte me acuerdo así como haciendo fuerza ahí fue cuando yo forcejeé y le forcejeé la mano hacia afuera describiendo intentar oponer una mayor resistencia física ¿cómo logras percatarte que hacía él fuerza? le preguntan los profesionales del CABA porque yo tenía que aplicar la fuerza para sacarle la mano iniciándose un forcejeo por lo tanto la acreditación de la fuerza es bastante gráfica en cuanto a la relación de los hechos este informe además descarta un falso testimonio mediante un proceso de confabulación de esta víctima con otras personas que también figuran como víctimas en este proceso y concluye finalmente que cobra fuerza en esta etapa que los hechos sean compatibles con una transgresión de la espera sexual por lo tanto tenemos un informe científico acabado con una metodología bastante conocida ya por nuestros tribunales y respecto del cual como ya refería al principio el tribunal no ejerce o no realiza ningún tipo de razonamiento ni pronunciamiento en términos de estas peticiones señorías ilustrísimas creemos que con esos antecedentes son suficientes para efectos de acreditar lo referido a las letras A y B del artículo 140 respecto de las letras de la letra C del artículo 140 señorías ilustrísimas ya se han referido bastante en detalle mis predecesores yo simplemente voy a agregar que efectivamente la calidad de la víctima en relación al delito que represento también representa una característica especial una víctima menor de edad respecto de un imputado que no solo es mayor de edad sino que además se encontraba en su domicilio en un territorio conocido con todas las probabilidades de ejercer de manera segura el acto ilícito y disminuyendo de manera absoluta cualquier probabilidad de defensa y cualquier probabilidad de petición de auxilio de la víctima a la que represento en lo demás creo que las hipótesis del artículo 140 coinciden nuestras argumentaciones por las que han dicho nuestros predecesores efectivamente diversas formas de comisión tales como la utilización de la fuerza número de delitos cuantía de la pena por último quisiera cerrar mi intervención haciendo presente pero con un detalle distinto a lo que han señalado mis predecesores a la convención de Belén para la convención interamericana prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer efectivamente dicha convención que está ratificada por Chile en sus artículos primero y segundo establece precisamente este tipo de atentados los atentados sexuales como violencia contra la mujer por lo tanto está tipificada y calificada por un texto legal aprobado por Chile como tales esto además señorías ilustrísimas ha tenido en nuestro país una consecuencia legal bastante concreta me estoy refiriendo a la creación por parte del poder judicial de una secretaría técnica de igualdad de género y no discriminación y de una recopilación de recomendaciones en el cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en la sentencia en su página cuarenta y dos este cuaderno del poder judicial efectivamente consigna la violencia contra la mujer como una forma de discriminación y la responsabilidad del estado para efectos de perseguirla y sancionarla sanción que en este momento se solicita en relación a las peticiones de prisión preventiva y en la esfera legal del artículo ciento cuarenta nosotros estimamos señorías ilustrísimas que el tribunal en la valoración que ha realizado también en relación a los otros delitos de alguna manera ha elevado ha excedido el estándar del artículo ciento cuarenta y en esto hemos sido bastante enfáticos en distintas intervenciones lo que en esta etapa debemos satisfacer como intervinientes son el estándar del artículo ciento cuarenta por lo tanto una resolución judicial que argumenta sobre la base de que estima no fiable un informe pericial excede el estándar del artículo ciento cuarenta porque la fiabilidad radica del efecto de conocer ese informe y el conocimiento de ese informe implica el exhibirlo en otra etapa procesal en un funcional y no en esta etapa creemos que hemos acreditado con bastante claridad y certeza los requisitos del artículo ciento cuarenta en las letras A, B y C y es por esa razón adhiriendo por cierto además a las peticiones de mis predecesores es que vamos a solicitar que se revoque la resolución recurrida decretando en su lugar la prisión preventiva como la medida cautelar personal idónea para este imputado muchas gracias bien escuchamos entonces al abogado defensor igual también por diez minutos provinciales voy a hacer la provincia como el resto de los colegas señoría es importante que parta esta intervención con lo más básico que es lo que está en el código el artículo ciento treinta y nueve procedencia de la prisión preventiva toda persona tiene derecho declaración que hace toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual curiosamente aquí se dan ambos casos y el mismo artículo señala lo excepcional de la prisión preventiva que procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueron estimadas como insuficientes para etcétera etcétera esta esta disposición legal fue recogida por el tribunal de una manera no le diría precisa el juez parte señalando que para él es muy importante en primer lugar la proporcionalidad pero antes de eso y para ya evitar una serie de decreción respecto si el 140 se aplica o si no se aplica o cómo hay que aplicarlo el juez dice a mí el 140 no me obliga como si lo que se vio en la audiencia se trata de pruebas que deben ser consideradas como un resultado final para establecer culpa o si no hay culpa o si hay responsabilidad penal o si no hay responsabilidad penal o si determinado hecho si ocurrió o no ocurrió de manera entonces y cita incluso algunos autores ahí dice la capeta judicial no es un estándar de convicción para asentar un hecho sino que es un estándar en donde se produce una especie de lugar intermedio entre la duda y la convicción porque señor presidente la defensa y lo sabe muy bien el tribunal la defensa lo primero que tiene como herramienta es la duda pero no cualquier duda la duda razonable y si observamos nosotros cuando de uno por uno va viendo las situaciones del juez y la va resolviendo es perfectamente claro en establecer por qué no ve los elementos de los ilícitos que constituyen el respaldo de esta de esta petición de prisión preventiva él tiene que ver una aproximación de manera entonces que entiende que no se dan los presupuestos en la mayoría de los casos incluso en el caso de la del caso número 5 la víctima AB no obstante decir que hay elementos que efectivamente hay una cabaña que se vendieron ahí que parece que el día sí se perdió el audio señor defensor eso me indica que pudiese haber una perdón señoría ahí me escucha se perdió por un par de segundos el audio se escucha bien ahora cuando el juez establece en ese único caso en donde si ve que hay material hay elementos y fundamentos para hacer un juicio y enderezarle una acusación a Martín Pladenas por violación en el caso de Antonio Barra lo otro dice no lo hay y señorías yo les ruego que aquí es muy difícil por el tiempo que tenemos pero el magistrado estuvo ocho horas escuchándonos con la cantidad de intervenciones reproducción de los testimonios de manera entonces que en esta poca instancia lo que tenemos que hacer nosotros es ver qué tanto se ajusta no poner en duda lo que el magistrado señala en su resolución que yo la encuentro completísima yo lo que creo que hay que hacer es ver si efectivamente el magistrado se equivoca en sus apreciaciones porque las apreciaciones que él tuvo en ocho horas aquí no las tenemos en diez minutos provinciales que hemos tenido cada uno y voy a ser más claro señoría en una cosa muy importante yo creo que estamos llegando a esta audiencia en un plano de desigualdad tremendo Martín Planera ya es un violador yo creo que ya nos enfrenta a los cargos aquí estamos según se ven las redes sociales las marchas y cuanta cosa se ve que solamente hay que ver cómo lo castigamos y le damos castigos la orca la gente está pidiendo hay una presión señoría que evidentemente aquí el juez tuvo que sonlayarla y esto es muy importante yo valoro la resolución del tribunal no solamente por la forma metódica por la forma tranquila por la forma segura en que describió cada uno de los elementos que iban faltando para esta prisión preventiva sino que además el juez se atrevió señoría el juez se atrevió este es un fenómeno muy raro este juicio es un fenómeno muy particular yo lo he visto muy pocas veces y de hecho si yo fuera el juez tengo temor y con justa razón si se observan los diarios se observan las redes sociales las marchas los gritos hoy día el juez está casi tan cuestionado digamos y insultado y amenazado como lo está Martín como lo estoy yo vuelvo a reiterar a mí me importa poco la amenaza los insultos mi reputación depende de otras cosas pero el caso el caso del juez distinto porque estamos hablando de un ataque no al juez es un ataque a la justicia ayer habló la magistrada doña Gloria Ana Sevesich y puntualizó muy bien que el juramento que hacen los jueces es cumplir la ley no obedecer las presiones y esto mismo el tribunal yo valoro que el magistrado ya ha tenido la abudeza de establecer ese punto porque en definitiva por ahí hay que partir es más todavía recomiendo a doña Gloria Ana Sevesich que hay que actuar con independencia y con reflexiones y ahí están las reflexiones tiene también que hacer consideraciones jurídicas es decir las resoluciones conforme entendemos tienen que tener fundamentos jurídicos que en este caso están absolutamente todos resueltos señoría visto esto de la intervención valiosísima del juez yo lo conozco por muchos años todos lo conocemos por muchos años es una persona mesurada es una persona de una capacidad de estudio gigantesca y además tiene un método que a mí siempre me ha convencido cuando a uno le va mal y cuando a uno le va bien y en este caso en particular en esta resolución podemos leer y yo le recomiendo al tribunal que ojalá al momento de tomar una determinación vieran lo metódico de la forma como va estableciendo en cada uno de los casos por qué no está convencido de una medida de esta clase y hay que hacerlo porque hoy día he escuchado algo que ya escuché el día martes que tuvimos la audiencia cuando fue el debate que es lo mismo que se pretende hoy día volver a imponer he escuchado del menoscabo de las personas de las presuntas víctimas he escuchado de que hay unos informes peticiales he escuchado incluso señor Díaz esto se está presentando como un todo como como un conjunto de cosas no le llama la atención al tribunal que se insista en que que hay un un método hay una hay un modus operandi y y es curioso y yo la verdad es que a lo mejor me excedí la vez pasada cuando hablé de los dos informes primera vez que veo un instituto médico legal pone en fila a cuatro psicólogos psiquiatras para afirmar que Martín Pradenas tiene cara de violador y tiene actitud de violador primera vez que veo un informe señoría de modus operandi que lo hace el instituto criminológico de la PDI en donde además de establecer un modus operandi perdón quedamos en modus operandi de ahí no se escuchó lo que ya disculpe este modus operandi que establece este instituto es muy curioso porque no solo hacen toda una línea de lo que hizo desde que estaba solo con una chica según la acusación hasta la noche en que estuvo bebiendo en la discoteca en hechos absolutamente disímiles pero lo más curioso de este informe de 114 páginas porque es muy pesado es que le hace un perfil psicológico a Martín Pradena pero si no lo conocen nunca lo han visto nunca han estado a 10 metros de eco para hacer un examen psiquiátrico o clínico respecto de mi cliente y le aseguro si diría que estos informes están ahí claramente porque se han dicho varias veces aquí también se ha hablado de los tratados de la de hecho la mujer que yo no desconozco creo que están vertidos en una serie de instrumentos de carácter legal de carácter internacional pero hoy día no estamos buscando eso señoría hoy día estamos buscando en el caso de violación algo que pide el código y aquí el tribunal encuentra algún algún elemento que indique que efectivamente está alguno de los de las circunstancias que establece el artículo 361 a lo mejor tenemos un problema de tener un problema de condena rápida pero si no es así hay que dudar lo mismo que hace el magistrado dice incluso y a mí me llama la atención porque no lo había visto la verdad en el caso más grave que sería la violación de la víctima del caso 5 el hecho de la cabaña dice sí mire hay una serie de elementos pero falta lo más importante falta la la incapacidad con la resistencia y falta además la inconsciencia y de allí y de allí la importancia que el tribunal vea esta vea esta este video hacia el final también he escuchado señoría y esto es muy recurrente cuando el colega Gómez que ya hacemos por años ocupó prácticamente la mitad de su tiempo en describir cómo se fue haciendo o produciendo el delito cómo la acostó en la cama cómo la tocó cómo la besó qué le besó eso ya lo he escuchado muchas veces señoría esta técnica ya es antigua en 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 la academia de repetir y de repetir y de repetir claro tiene por intención ponerla a cabo señoría que eso ocurrió pero lo mismo que estoy diciendo respecto del relato del colega Gómez lo digo del relato el fiscal también nos hizo una larga relación de cómo habrían ocurrido los hechos entonces está bien estos relatos si tienen un respaldo demos por cierto los hechos pero si no los tiene y si estamos exclusivamente basados para establecer la comisión son ilícitos con informes psicológicos con informes de modus verandi con informes de por testimonio digamos de dudoso aquí todo todo no todo está tan poco claro señoría que escuché algo que me causó realmente que me causó un poco preocupación se dijo algo que no es cierto cuando dice no quiso colaborar Martín Pradena porque el teléfono pero hay dos testigos entre eso la señorita Consuelo a veces que se llama que es uno de los testigos principales porque es la que recibió el llamado en la mañana de Antonio tampoco quiso entregar el teléfono y hay otro que es que uno que declara que está fuera de la discoteca o estuvo dentro de la discoteca curiosamente también se le le aplastó un auto le aplastó el teléfono y nunca más lo vio por lo tanto lo que se me imputa a mí revísenlo en la revísenlo entre las pruebas de la acusación entonces señoría ¿qué podemos decir respecto de mi cliente para establecer que ha colaborado porque ya el juez dijo en este caso no hay fuerza aprobatoria en el tercer en el segundo dice la chica que fue violada no se acuerda de nada hay un caso creo que el cuarto uno de los casos lo voy a señalar señoría el caso este sería la otra violación que en mi opinión es importante ya tendríamos dos violaciones pero en esa violación en el caso de FM FM si no se acuerda de nada bebió no se acuerda que bebió no se acuerda en la casa que estaba no se acuerda nada de eso y en este caso en particular ella reconoce o se acuerda al día siguiente que era Martín Pradenas quien había estado con ella porque una amiga se lo muestra no obstante que ella no es que no lo conociera si lo conocía es más cuando se fue y este es un detalle entre muchísimos ella llegó a la fiesta llegó de invitada una invitada ella no era invitada y cuando llega ahí sigue la fiesta y las amigas que la llevaron se fueron y le dicen vámonos y ellos dicen no yo me quiero quedar ¿por qué le quieres quedar? está Martín Pradenas me quiero quedar de manera entonces que sí que lo conocía y no lo conocía y todo esto de una manera muy contradictoria nunca se supo en realidad que había pasado lo único que le puedo decir es que al día siguiente alguien la convence que vaya a ponerse una pastilla esta del día después y va y ahí es donde aparece la foto que nosotros mostramos si yo estaba violada y va al tema de la pastilla el día después y está sentada en la calle y le hace una vez la historia a la amiga que está afuera y le manda la foto riéndose eso no es la actitud de sufrimiento ni el post de una violación ni un hecho traumático y no estoy especulando señoría si revisamos la ficha de atención de ese día de esta presunta víctima ahí no dice violación cuando le preguntan ella dice que no se acuerda pero dice relación sexual no protegida si viene saliendo de una violación está tan convocionada y le están ofreciendo señalar a qué tipo de relación sexual tuvo que lo ponga pero no aparece ese es el momento se exhibimos a don Federico al juez Gutiérrez y yo creo que dio clarito en esa parte donde dice ahí que la que no hay denuncia que fue una no dice que hay violación es más ella llegó alegando o le dijo a alguna amiga que era virgen y nosotros comprobamos por eso digo que esto es como una anécdota este es un caso puntual se repite en otras situaciones que era virgen pero obtuvimos de ahí mismo un informe que llegó del hospital que era la segunda vez que se iba a poner o a tomar la pastilla el día después lo que a mí me hace presumir que la fue a pedir porque también había tenido relaciones sexuales de lo que tengo que elegir necesariamente y esta esta sí que es señoría una seguir la lógica es porque tuvo relaciones sexuales perdimos el audio nuevamente señor Calderón señalando señor Calderón perdimos parte de su audio la última expresión que utilizó fue relaciones sexuales también un par de segundos perdimos el audio perdón cuando se hace el examen cuando se hace el examen no de nuevo tenemos pérdida de audio sí aló señor Calderón no me escucha hola ahí lo escucho ¿me escucha usted? sí la última parte no escuchamos nada desde la del primer corte no se escuchó nada más ya si puede retomar sí voy a tratar de retomar señoría esto que he contado respecto a la la píldora el día después que es de la víctima del delito número 4 más o menos le indica que esto tiene que ver con toda una conducta no digo desordenada sino que muy extraña a a lo que nosotros conocemos estamos hablando de mucho alcohol estamos hablando de mucho movimiento mucho entre ellos mandando cestas por gente joven entre ellos todo un trato digamos que para nosotros es un poco extraño pero que se conoce ahora señoría el alcohol el hecho que la gente esté alcoholizada no significa que se pierda la conciencia cuando me dice los los peritos de instituto médico legal dicen que tiene que haber droga porque la vieron caminando y la cuando caminaba se notaba que había la influencia de un de algo un depresor del sistema nervioso central yo acabo de leer hace poco pero leí el otro día el alcohol hace eso entonces hay que revisar hasta qué punto el alcohol hace perder la conciencia o hace perder la capacidad de resistirse cuando vea el video el tribunal se va a convencer que aquí hay de todo y respecto a ese video también también va a haber algo que no quiero abusar de mi tiempo casi que no está terminando va a desmentir yo dice nueve minutos va a descubrir que no es como lo dijo el fiscal ni lo dijo la acusación respecto a Antonio Barra no la llevaron no la llevó Martín Plana por un kilómetro y medio no la llevó caminaron juntos un kilómetro y medio y este video es tan importante porque marca el intermedio no hay prueba de que la hayan sacado a la discoteca no hay prueba que le hayan dado un trago ni siquiera había alcohol con Martín Padena en el intertanto se produce este video que marca toda una situación de encuentro lo que escribe el juez si eso es exacto tal cual es así y después cuando llegan a la cabaña tampoco hay prueba que la haya agredido sexualmente contra su voluntad lo único que hay es que al final de esto se produce este grito que algunos lo interpretan de auxilio otros lo interpretan de terror pero también hay que entender que venía saliendo una situación en donde Rodrigo Canario que después le reprocha a ella lo que pasó es posible que se haya acordado es posible que se haya sentido es posible que no sabemos el día que se suicida y esto es lo peor de todo señoría vincular esto a un suicidio y ponerle la cuenta a Martín Padena me parece realmente ya volar sobre temas de imaginación no lo veo posible cuando se descubra o cuando se pruebe o cuando se exhiba de qué manera esta prueba que se ha rendido ha sido y se ha exhibido por todos los matinales se ha exhibido en revistas publicaciones etcétera cuando se vea que esta prueba ha sido distorsionada como en el caso del video que ha mostrado la parte más compleja que hay al medio de este video pero yo los invito señoría a que vean lo que hay antes y lo que no se vio y lo que viene su percepción va a ser distinta la percepción que tiene toda esa gente que sale a la calle y que dice es un violador porque claro yo veo esa parte y efectivamente puedo decir un violador pero veámoslo completo y lo mismo señoría respecto del audio voy a tratar de terminar acá cuando este audio que aparece estoy sucia me violaron yo no quería si yo lo escucho así claro aquí hay una violación pero ese audio señoría y no se lo dijo el señor fiscal ni se lo dijo el abogado creyente ese audio no es que haya dejado Antonio Barra una declaración póstuma yo realmente lamento la determinación que tomó me duele creo que es terriblemente doloroso para cualquiera más para su familia más para su padre pero ese video que hay ahí fue porque estaba tratando de explicar a su pololo a su novio a Canario que ella en realidad no había querido y porque se estaba sabiendo que esa noche había tenido un acercamiento de ese carácter con Martín Pradena lo que obviamente causó en el señor Canario una reacción a mí me dio pena escuchar cuando ahí detrás de sale alguna declaración me hiciste mierda la vida mientras discutía con ella mi autoestima quedó en el suelo ¿por qué hiciste esto? la reprocha es un problema de pareja entre ellos es más todavía el suicidio del día siguiente tiene que ver pensamos nosotros con toda una situación de desencuentro de carácter emocional porque esa misma noche anterior es cuando su pololo le representa nuevamente porque el día de su cumpleaños se había ido con un tercero luego toda esta cantidad de detalles para mí son muy desagradables de exponer y yo sugiero que se vean en un juicio Martín Pradenas no se va a ir ha estado nueve meses en su casa hoy día incluso yo pienso señoría que seguridad para la sociedad es el rehén Martín Pradenas no es Martín Pradenas no es peligro de la sociedad la sociedad así como está con la quemazón que hubo el otro día en su casa tuvo que llegar fuerzas especiales asaltaron su casa de al revés la gente señoría la gente aquí está en las calles alguien encendió una mecha alguien encendió vea la televisión señoría alguien encendió una mecha y ese no fue Martín Pradenas por lo tanto si quiere buscar algo que sea un peligro de la sociedad busque por otra parte porque Martín Pradenas no es él está dispuesto a enfrentar el juicio tiene confianza en la prueba tiene confianza en las resoluciones especialmente cuando son razonadas precisas y cuando son completas y acabadas como la del juez Gutiérrez yo realmente creo que es una tan sólida esta resolución que basta leerla eso es todo señoría quisiéramos pedir autorización para pasar el audio el video completo bien si les parece vamos a hacer un receso antes de la réplica para poder decidir si se va a ver o no el audio vamos a hacer un receso en este momento se escuchará en este momento a la vuelta al receso a la abogada señora Bulnes al final de la réplica vamos a escuchar a la señora Bulnes señoría disculpe y también ojalá decidir el tribunal acerca de la petición de esta defensa de exhibirlo entero sin reservarlo a la sala si son los dos puntos que va a decidir tengo un respaldo en la resolución bien que va a decidir